¿Qué es la Mesa de Propuestas Económicas? ¿Qué es la Mesa de Propuestas Económicas? ¿Qué es la Mesa de Propuestas Económicas? Y, por último, tenemos a John Eras, que es profesor e investigador en Economía Política y Sociología del Trabajo, en la UPIV, y es director de la revista Gaiza Ekoa, de Economía Social y Solidaria del País Vasco y editor de la revista Labor History. Y con estas cuatro personas os dejo y va a comenzar Eva. Muchas gracias. Muchas gracias, Cris. Y, bueno, muchas gracias a Economistas sin Fronteras por la organización y a todos los que habéis decidido dedicar un sábado por la mañana a escuchar cuatro turras seguidas, una detrás de otra, que esperamos que, bueno, sea lo más agradables posibles. Entonces, claro, el nombre de la Mesa era Alternativas y yo me encontré con un problema a la hora de plantear las alternativas, que era que me sucede a continuación y vamos a decir prácticamente lo mismo. Y, claro, parecía bastante poco eficaz, tanto por vosotros, porque ahí vais a escuchar prácticamente lo mismo, como por nosotros mismos, que nos sentimos fatal pisándonos las intervenciones. Entonces, lo que planteamos, se lo comenté a Martín, era, en mi caso, aunque, o sea, suscribo, ya lo digo, suscribo casi el 100% de lo que va a plantear, hacer como dos separaciones. Entonces, ¿no? Cuando hablamos de decrecimiento, el decrecimiento es un contexto, entonces, y ese contexto que tenemos ahora mismo lo podemos resolver de muchas maneras. Mi opción es el ecosocialismo y es de lo que os va a hablar Martín. Pero, ¿por qué es mi opción o por qué estamos en ese contexto? Creíamos que era una introducción necesaria antes de empezar a hablar de las alternativas, o sea, ¿por qué tenemos que hablar de estas alternativas? Bueno, pues plantear un poco en qué momento estamos ahora mismo. Aunque probablemente todos estéis familiarizados con el concepto crisis ecosocial, crisis energética, la realidad es que ha habido como una mirada muy reducida a una sola crisis. Hablamos de cambio climático. O sea, al final, cuando la gente escucha crisis ecosocial, crisis climática, nos centramos en cambio climático y nos centramos en las alternativas específicamente o casi específicamente energéticas. Porque de lo que se está hablando ahora mismo es de transición energética, no se está hablando prácticamente de otra cosa. Lo primero que habría que plantear es que, en realidad, concurren al menos cuatro crisis a la vez. O sea, tenemos una crisis climática, eso es cierto, pero tenemos una crisis ambiental y de biodiversidad fortísima que probablemente sea incluso más importante que la crisis climática porque estamos hablando de las cosas del comer. Cuando hablamos de pérdida de biodiversidad, como tenéis el concepto que está saliendo mucho, ¿no?, de que estamos ante la sexta gran extinción. Bueno, no estamos hablando solo de que, pobrecito, los osos polares o hay que ver la margarita del Pirineo que ya no aparece. Estamos hablando de aquello que nos da de comer, porque la biodiversidad es la base de nuestra alimentación, pero también aquello que nos cura. Prácticamente todos los medicamentos, por mucho que se desarrollen en laboratorio, se sintetizan y demás, la base es una base natural desde donde se extraen las cuestiones. Por tanto, una pérdida de biodiversidad nos aboca a una situación, cuanto menos dramática o de colapso, muy importante. Tenemos una tercera gran crisis, es lo que le llaman el peak old. O sea, tenemos un problema de declive de combustibles fósiles, pero también de declive de otro tipo de recursos. Y eso nos pone en una situación también, cuanto menos, muy delicada para, y ahora hablaré de eso, para esa transición energética que se supone que tenemos que hacer, pues se supone que tenemos que hacerla, no queda otra. Pero bueno, toda esa transición hay que hacerla en una base material que está dañada, podríamos decir. Y una cuarta gran crisis, que por eso se denomina crisis ecosocial, que es todo el paquete social de desigualdades. Cómo ha ido cada vez más creciendo esa brecha de desigualdad entre los territorios, entre las clases sociales, y cómo la situación, o sea, a lo que nos ha abocado las otras tres grandes crisis, la crisis climática, la crisis de biodiversidad y la crisis de recursos naturales, lo que hace es profundizar todavía más esa brecha de desigualdad y dejar una situación más vulnerable. Y eso es muy evidente cuando vemos qué es lo que ocurre con los fenómenos climáticos extremos, pues que no impactan igual en una sociedad o en una zona o en una clase social más elevada, con mayores rentas, que aquellos territorios más vulnerables o aquellos clases sociales más vulnerables, que se ven mucho más abocadas a los efectos. Entonces, con este contexto, ¿qué tenemos por delante? Pues una situación jodida como sociedad y especialmente las clases más vulnerables, las clases más vulnerables de la sociedad. Nos dice el IPCC en el último gran informe que salió, que me parece afundamente interesante, no porque dijera nada nuevo, sino porque interpelaba directamente a los hacedores de leyes, de opinión, y a aquellos que tienen algún papel en la sociedad, que nos quedan siete años. Siete años para, ya no revertir, pero por lo menos eliminar las partes más lesivas, lo más lesivo de estas cuatro crisis. ¿Y qué es lo más lesivo? Que yo creo, esto es que soy especialmente pesada, que estamos hablando de nuestra salud y nuestra vida. Nuestra vida como el concepto civilizatorio que tenemos, el modelo de vida que tenemos, y directamente la salud. Y directamente la salud de las personas más vulnerables, porque cuando estamos hablando de que las temperaturas, en el caso de España, no estamos hablando de superar el grado y medio, sino que la temperatura media que vamos a superar es mucho mayor. Y en algunas zonas, mucho mayor que en otras. No lo va a sufrir igual, yo vengo de Málaga, Andalucía, con el problema que estemos teniendo ahora mismo de recursos hídricos y de aumento de temperaturas, que a lo mejor alguien que viva en Pasaya, en el Pais Vasco, probablemente sea diferente. ¿Y por qué digo lo que lo van a afectar más? Esa subida de temperatura afectará directamente a las personas que no tengan acceso a unas viviendas que estén suficientemente climatizadas, ahí hay un sesgo clarísimo, y a nivel laboral, aquellos que tengan unos trabajos más precarios, en el exterior, con peores condiciones. Estamos hablando de algo que va a afectar directamente a todas las esferas de nuestra vida. Y a quien tenga más recursos, pues le afectará menos, a quien tenga menos recursos, pues les afectará de manera muy directa. Afectará también directamente al sector primario y a nuestra capacidad de tener una cierta soberanía alimentaria. El descenso de recursos hídricos que estamos viviendo no es solo por el cambio climático, se hay que dejarlo también muy claro, no es solo por eso, por el régimen irregular de lluvias, ni por la sequía, sino por años de sobreexplotación de los recursos, que entonces no permite que se recuperen, eso también es una realidad. Si tenemos menos agua, hay menos cultivos, pero el aumento de temperatura además hace que entren nuevas plagas, que se expandan determinados vectores y que tengamos más problemas, tanto en los cultivos en sí o en el ganado en sí, como en las enfermedades de las personas. O sea, el concepto de que la salud no es solo mi salud, la salud humana, quiero decir, está vinculada a la salud ambiental y está vinculada a la salud animal. Entonces, si alguno de los eslabones de ese ciclo se rompe o se ve vulnerado, nos va a afectar a todos. Ante esto que se ha planteado, y tú me vas diciendo el tiempo para que no se me vaya, porque quiero contar muchas cosas. Ante esto que se ha planteado, la tan traída y llevada transición energética. O sea, es como la gran salida a donde estamos. Evidentemente, la transición energética tiene un impacto claro en el tema de la crisis climática, tenemos que descender el nivel de emisiones, eso es así. Vale, muy bien. Pero la transición energética tiene dos problemas fundamentales. El primero es que no resuelve las otras crisis, la crisis de biodiversidad, bueno, pues le parece bien, pero no le resuelve esto. Y el segundo gran problema es que se ha puesto como la salida, la gran respuesta, pero no da respuesta, ni desde luego puede ser la respuesta que todo el mundo está pensando, que es, bueno, ahora, con energías renovables llevamos exactamente el mismo ritmo de vida y de consumo que hemos tenido hasta ahora. Y nada cambia. Lo único que cambia es que habrá molinos eólicos, habrá placas solares, pero no cambian a nada. Y eso es mentira. O sea, ¿la transición energética en bases renovables hay que hacerla? Sí, evidentemente. Pero ¿es la respuesta para todo y se puede hacer tal cual sin cambiar el sistema? No. Lo primero, porque aunque sí que es cierto que la energía del sol, la energía del viento, sí es renovable, la base material que tú necesitas para captar esa energía no es infinita. Tú necesitas, tiene una base limitada en los límites que nos pone el planeta. La segunda, porque no todo es electrificable. O sea, estamos hablando de que en España el consumo energético, en base eléctrica, en electricidad, es el 23% y bajando, según los estudios. Si está bajando, quiere decir que por mucho que aumentemos la producción de energía eléctrica vinculada a renovables, no nos resolverá el problema energético. Porque no estamos tocando lo demás, no estamos hablando del transporte, que sea difícilmente electrificable, no estamos hablando de la base que necesitas industrial, incluso para el sector primario. No estamos hablando de eso, no estamos resolviendo eso. Y luego, por otro elemento, bueno, dos elementos. Uno, que para hacer ese despliegue de energías renovables seguimos necesitando una base fósil, desde para la extracción minera, que necesitas combustibles fósiles para hacer esa extracción, hasta el transporte, que también es a través de combustibles fósiles, y por otra parte, para el montaje en sí, que queda así como pudiste andar por casa, pero eso se tiene que levantar con sus cosas, y eso necesita una base fósil. Y eso está haciendo que aumenten. Por otro lado, también las emisiones, o sea, que nos encontramos ahí, y el problema que hay que hacerlo, reinsisto, que no soy una negacionista de las energías renovables, pero que tengamos en cuenta que ese es el marco. Y luego, otro marco fundamental es la base mineral que necesitamos para hacer esa transición. Los minerales también son finitos, y los minerales también se van acabando. No quiere decir que se vayan a acabar todos, se habla de eso, pero sí se acaba la extracción sencilla, barata, de esos minerales. Cada vez costará más sacarlos, y necesitarán más combustibles fósiles. Entramos en Google. Y bueno, y otro elemento, cuando hacemos los cálculos, hacemos los cálculos con nuestra generación. No, no, pero sí queda suficiente, ya, pero ¿y los siguientes? O sea, los siguientes los vamos a mandar directamente a la edad de piedra, ¿o cómo va eso? Tendremos que dejar unos recursos para las siguientes generaciones, para que puedan seguir extrayendo energía y que puedan seguir viviendo. Bien, este es el mapa que tenemos. Siendo este mapa, solo hay una opción, que es hacer esa transición que afectará a todos los niveles de la vida cambiando el paradigma. Es decir, no vamos a mantener lo que tenemos ahora mismo, sino que tenemos que decrecer. ese decrecimiento, yo tengo unos amigos que me regañan mucho porque cuando digo que el decrecimiento es un contexto, es decir, tenemos que bajar porque es que hay menos recursos y por tanto hay menos que repartir, me regañan porque me dicen no, 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 no. El decrecimiento es una cosa y el declive es otra. Bueno, no lo sé, las palabras significan lo que cada uno cuando las explica quiere que signifiquen, pero la cuestión es que tenemos un contexto en el que hay menos recursos, eso es así, menos recursos de lo que teníamos hace unos años, somos más personas a repartir y tenemos que garantizar que haya un reequilibrio suficiente para tener satisfechas las necesidades básicas. Eso significa redefinir todo el sistema, no queda otra, redefinir el sistema en consumo energético, redefinir el sistema en modelos de transporte y de ciudades, o sea, redefinir el urbanismo, redefinir la industria, planificarla de otra manera porque no puede tener la base que tiene ahora mismo y significa en general decrecer. Decrecer ¿cómo? Porque claro, aquí ponía el decrecimiento, yo tengo en mi cabeza lo que es mi modelo de decrecimiento, pero no necesariamente tiene que ser algo positivo, lamentablemente. Decrecimiento ya está existiendo a día de hoy y ya hay sociedades en colapso porque el decrecimiento en sí, el tener menos acceso a los recursos es algo que ya lo estamos viendo. las sociedades más vulnerables, las clases sociales más vulnerables están teniendo cada vez menos acceso a alguna, a la energía, por ejemplo, en el caso con las subidas de los precios. El decrecimiento es algo que tenemos ya aquí y que podemos decidir si lo hacemos nosotras, si lo se decide de manera participativa, democrática, transparente, o nos decrecen nos decrece Iberdrola y nos decrecen las grandes multinacionales. La cuestión es quién decide quién decide quién decrece, quién decide cuánto, cuándo y cómo. Creo que esa es la gran respuesta que tenemos que dar. De partida no podemos plantearnos que no se va a decrecer, sino quién va a gestionar ese decrecimiento. Para mí, que mi modelo es no voy a entrar porque entra Martín, es un modelo en el que tenemos que plantearnos que si ya existe esa base de partida de decrecimiento tenemos que definir por dónde va a ir. ¿Por dónde va a ir? Con un techo ecológico, como hemos dicho antes, esto es la realidad material que tenemos, definido ya por los límites planetarios que hace tiempo definió Rockström, que dice bueno, tenemos estos sobrepasados, por aquí es por donde tenemos que decrecer, tenemos cierto margen de maniobra en otros, pero esto es lo que tenemos y poniendo un suelo social, porque la crisis es ecosocial y si resolvemos las crisis ambientales que tenemos, tenemos necesariamente que resolver también las crisis sociales. Ese suelo social es el que nos tiene que marcar que es ese mínimo para garantizar una vida vida. y en ese espacio es donde tenemos que definir las políticas. Políticas en sentido amplio, no las políticas partidistas, sino las políticas que construimos entre todos, en esos modelos, en esa redefinición de todo el sistema. Porque yo una cosa que decía mucho es que el decrecimiento y el capitalismo es incompatible y tengo ciertas dudas, porque el capitalismo también puede ir muy bien en el decrecimiento. coge a su gente, coge su clase social, su grupillo y dice y todos los demás a los bordes del sistema y si os morís me da igual. Entonces, tengo dudas. Para mi modelo de decrecimiento sí que es cierto que no cabe el capitalismo, porque el capitalismo se basa en la acumulación de beneficios, pero puede habituarse a vivir bien si puede mantener sus beneficios de una determinada manera o una clase social siguiendo la desposesión forzosa al resto de clases y por supuesto al plan E. pero en mi modelo ya digo no creo. Creo que entonces lo más importante y voy a cambiar lo que decía en otra charla y quiero volcarlo aquí, a la hora de plantearnos ese sistema, a la hora de decidir cómo se va a decrecer, quién va a decrecer, cuánto y cuándo, creo que tenemos socialmente dos retos claves. Uno, poner algo que era una palabra muy bonita y un concepto precioso de la izquierda tradicional que es el internacionalismo, ponerlo en primera línea y otro concepto también precioso y tradicional de la izquierda que es la batalla cultural. ¿El internacionalismo por qué? Porque nos estamos encontrando con que toda esta lucha que estamos dando contra el cambio climático, con el despliegue de renovables, la lucha contra la biodiversidad, nos estamos encontrando con que nos aboca a una guerra de pobres contra pobres. ¿Por qué? Si os dais cuenta en España ahora mismo hay un territorio de disputa brutal que es sobre todo el mundo rural que está planteando es que no quiero que me plaguéis esto de energías renovables. Estáis atacando a las zonas productivas, estáis atacando a los paisajes, a nuestro modo de vida. Si no lo ponemos aquí, lo que se está planteando es mantener el establismo en que teníamos y entonces seguimos esquilmando a otros territorios y a otros cuerpos. Estamos defendiendo nuestros territorios y nuestros cuerpos legítimamente, ojo, no estoy diciendo que sea legítimo, a costa de no, si no tocamos nada, de seguir esquilmando y extrayendo de otras zonas. Entonces, estamos planteando como dos espacios, o sea, el sur del norte y el sur global tradicional que están en disputa por cuáles son los territorios esquilmados. En este caso, entonces, el decrecimiento es la única manera de reequilibrar esto. Es la única manera, porque si no es aquí, será en otra parte. La única manera de que no sea mi patio trasero ni en el patio trasero de nadie más es que cambiemos esta forma de, o sea, son muy fuertes, ¿verdad?, de producir y de esquilmar los territorios. Entonces, esto lo vinculo con, esto es una batalla cultural. ¿Cómo hacemos apetecible esto? ¿Cómo volvemos a poner en el centro la vocación internacionalista? El saber que si, para que no me afecte a mí, tengo que hacerle daño a otro. Este no es una buena salida, esto no es un buen modelo, este es un modelo abocado al fracaso, el fracaso como sociedad, se entiende, el fracaso en el nivel hay personas que individualmente pueden verlo muy bien, pero como sociedad es un fracaso. Entonces, vincularlo a una batalla cultural que nos permita diseñar el modelo de gobernanza que necesitamos. Esa batalla cultural, ayer la mesa fue interesantísima, además planteó muchas preguntas la compañera que estuvo, es cómo la enfrentamos. Clásicamente, cómo llegamos y comentemos a la gente que es deseable vivir con menos y que no solo es deseable vivir con menos, sino que es mejor vivir con menos. ¿Cómo ponemos en el centro todo aquello que nos hace felices si no está vinculado al consumo? Cuando una de las cuestiones donde la izquierda tradicional hemos perdido la batalla cultural ha sido cuando en los últimos años hemos puesto en el centro que el consumo, el tener más, era una conquista de la clase obrera. Y eso ha sucedido, la izquierda tradicional tiene que hacer esa reflexión de que hemos planteado que el tener un coche para moverse era un derecho, el que la clase obrera tiene derecho a irse de vacaciones en un vuelo low cost a Roma una vez al año. O sea, hemos puesto en el centro una serie de cuestiones que están vinculadas directamente al consumismo. Cambiar eso y decir no, eso no te hace feliz o no te va a hacer más feliz, sino lo que te hace feliz es tener garantizados los servicios públicos y las necesidades básicas que te permitan una vida digna a ti y a las generaciones que vendrán y a otros cuerpos de otros territorios es una batalla de primerísimo orden que no es nada fácil de dar. Pero eso es lo que puede permitir que tengamos una opción porque si no las opciones son complicaditas. Creo que ayer lo hablábamos. Nosotros, aunque no lo pensemos, los que estemos aquí, o sea, el clásico, la clásica persona blanca, normativa y demás, estamos abocados a que mañana podemos ser los migrantes climáticos. O sea, ahora vemos los migrantes climáticos como un, sí, eso es gente del sur que se está intentando venir al norte. O sea, en Málaga estamos abocados a que sea un desierto y va a llegar un momento en el que nos vamos a tener que ir al norte. Vamos a ser nosotros los migrantes del mañana. Preparar ese escenario es clave y es clave en términos culturales. Esa batalla tenemos que darla. ¿Cómo tenemos que darla? Con un modelo, plantear un modelo de alternativa. Igual no estamos todos de acuerdo en el camino que tenemos que seguir para llegar a eso y voy terminando porque debo estar en... Igual no estamos todos de acuerdo en cómo llegamos hasta ahí. Pero un... Pero el saber a dónde queremos llegar probablemente sea la respuesta clave. Yo soy muy fan de Alicia en el País de las Maravillas, me parece un libro que habría que leer siempre y me gusta todo lo que dice, aparte de la enmienda a la totalidad que significó a las matemáticas modernas que no le gustaba nada al autor. Una de las cosas que hay un diálogo en el que Alicia pregunta ¿y cómo hago para salir de aquí? Y le pregunta y le contesta pues eso dependerá de dónde quieras llegar. Y ahí dice bueno, me da igual pues entonces dará igual el camino. En ese punto me temo que es donde estamos en muchos casos como sociedad. Sabemos que aquí no queremos estar o no podemos estar pero a dónde queremos llegar, qué queremos diseñar, cuáles son las salidas sabiendo que lo que tenemos ahora mismo por delante es el colapso o lo que sea y que queremos salir de ahí pero no le hablaremos a la sociedad de ninguna manera si no diseñamos entre todas y eso tiene que ser de manera participativa para garantizar que es justo para toda la sociedad y para las generaciones venideras y para quienes están en otros países un horizonte deseable y en el que nos podamos poner a trabajar todas juntas. Y para mí ese horizonte deseable es el ecosocialismo y ahora mi compañero Martín os lo va a contar y os va a convencer a todos. Y nada, muchas gracias. Bueno, pues qué responsabilidad. Bueno, pues muchísimas gracias Eva y muchísimas gracias por la organización de la mesa y por todas las personas que han venido como se introducía y decía ahora... Eva, pues yo voy a hablar de ecosocialismo como lo primero como una expresión como de humildad que el ecosocialismo es como un marco bastante amplio en el que se reconocen diferentes corrientes políticas y en muchos casos pues puede tener diferentes formulaciones. Yo tampoco es que sea como el mayor experto teórico ni nada parecido ni investigador al respecto. Mi experiencia es como se dice en la introducción más militante a partir de la organización hay un anticapitalista sin área de ecosocialismo entonces voy a intentar hacer algunos trazos que seguramente me deje algunas cosas pero bueno intentaré hacer la aproximación lo más tarde de la posible. Entonces lo voy a dividir como en tres partes como primero una introducción como el ecosocialismo como corriente teórica luego ecosocialismo como crítica de presente y estrategia política y después como el ecosocialismo como horizonte regulador. Entonces como en primer lugar en esa primera parte como ecosocialismo como corriente teórica decimos que podemos rastrear los orígenes del ecosocialismo en las diferentes discusiones que se llevan a cabo en la segunda mitad del siglo XX desde el pensamiento marxista en torno a la crisis ecológica y concretamente a partir de la década de los 70 en el momento en el que se hacen cada vez más visibles la gravedad de los impactos medioambientales del modo de producción de nuestras sociedades estas discusiones este pensamiento marxista en algunos casos se vio obligado a abordar las problemáticas ambientales. En esta primera fase inicial el objetivo de esas discusiones no era no era tanto conformar algo así como una vertiente ecológica de marxismo sino propiciar un encuentro entre la crítica ecológica y el pensamiento marxista y comunista sin embargo más adelante la perspectiva ecológica de socialismo adquirió más centralidad especialmente en algunas corrientes políticas de marxismo principalmente podemos categorizar un poco por dos motivos para esta mayor centralidad en primer lugar más adelante ya a finales del siglo XX hay un evidente empeoramiento de los impactos ambientales y por otro lado también una situación de derrota ideológica en un momento posterior a la caída de Muro de Berlín posterior a la caída de la Unión Soviética etc. es una necesidad de recomposición política e ideológica que desde algunos espacios comunistas pues se abrazó esta crítica más ecosocialista para ello entonces podemos ubicar ahí a finales de los años 90 a inicios del siglo XXI diferentes intentos de conformar el ecosocialismo como corriente teórica más delimitada y ahí destacan autores como James O'Connor Joel Cobble o John Bellamy Foster en Estados Unidos o Michel Lobby en Francia y tal y como afirmaban Joel Cobble y Michel Lobby en el manifiesto ecosocialista que se publicó en el año 2021 y aquí cito literalmente decían el ecosocialismo mantiene los objetivos emancipatorios del socialismo de la primera época y rechaza tanto las metas reformistas atenuadas de la sociedad y democracia como las estructuras productivistas de las variantes burocráticas del socialismo en cambio insiste en redefinir tanto la vía como el objetivo de la producción socialista en un marco ecológico de esta forma el ecosocialismo se presenta como una redefinición de los objetivos del socialismo a la vista de las limitaciones ambientales cuestionan ciertas derivas productivistas que hubo pero mantienen intactos elementos centrales del proyecto comunista como podrían ser una toma revolucionaria de poder una socialización de los medios de producción y avanzar hacia una sociedad sin clases y esto lo hace bajo esa necesidad urgente de reorientar las fuerzas productivas actuales hacia una reintegración en los ciclos naturales por lo tanto podríamos decir que la cuestión del control social sobre los medios de producción se concibe como necesaria pero no suficiente no es simplemente una cuestión de propiedad y bueno pues todas estas aportaciones teóricas han aportado un marco de análisis que ubican las causas de las crisis ecológicas en las dinámicas de acumulación de capital y un marco de análisis que un ejemplo de este marco de análisis se encuentra en el concepto de la fractura metabólica desarrollado por autores como John Bellamy Foster y desde el Estado Español Joaquín Sempere habla de una triple fractura metabólica marcada por tres elementos en primer lugar como el paso de una matriz energética renovables a una matriz energética fósil en segundo lugar una ruptura de ciclo biológico de la producción alimentaria por la introducción masiva de fertilizantes químicos y en tercer lugar un expolio mineral del subsuelo con el riesgo asociado de un agotamiento de recursos como indicaba Eva y esta triple fractura lo que provocaría una irreconciliable continuidad del actual modo de producción basado obviamente en la reproducción ampliada de capital con respecto a los límites del planeta por otro lado en aportaciones más recientes hay autores como Jason Moore que se han mostrado críticos sin embargo con perspectivas como las que acabamos de describir porque consideran que este enfoque de la fractura metabólica refuerza un dualismo entre sociedad y naturaleza y frente a ello proponen superar este dualismo de sociedad y naturaleza con una unidad dialéctica de ambas esferas en este sentido lo que dice Jason Moore es que la naturaleza no podemos pensarla como algo que está ahí fuera y que nuestra actividad la contamina la destruye la gota sino que debemos concebir la actividad humana y la actividad de nuestra sociedad como una actividad que está continuamente coproduciendo naturalezas históricas esto le lleva a afirmar a Moore y aquí vuelvo a citar ya es la última cita que el capitalismo ha sobrevivido no por destruir la naturaleza signifique lo que signifique eso sino a través de proyectos que obligan a la naturaleza a trabajar cada vez más duro gratis o a un coste más bajo y el problema que nos enfrentamos es que hoy cada vez es más difícil conseguir que la naturaleza de toda clase trabaje más dura en este sentido lo que hace Jason Moore es basar su análisis de dependencia del capitalismo hacia una apropiación de ingentes cantidades de trabajos no remunerados aquí habla de una apropiación de lo que denomina como naturalezas baratas como aquello que sostiene el mantenimiento de la explotación capitalista en términos generales a partir de ese aprovechamiento a muy bajo coste de naturalezas baratas fundamentalmente de cuatro de ellas que son la fuerza de trabajo los alimentos la energía y las materias primas y por lo tanto bajo esta concepción la crisis ecológica actual es una crisis interna del modo de producción capitalista debido a las propias condiciones que ha coproducido a lo largo de los últimos años y lo que nos encontramos es que por esas condiciones que ha coproducido nos encontramos con una dificultad creciente para acceder a esas naturalezas baratas que necesita apropiarse por otro lado en el ámbito de la apropiación de trabajos remunerados de trabajos no remunerados perdón son también especialmente importantes las obras de diferentes autores feministas socialistas como María Mies Mary Mellor o Ariel Salé en los años 90 que sientan las bases de lo que podríamos denominar hoy un ecofeminismo materialista y más recientemente Estefanía Barca que es una investigadora señala la importancia de combinar el materialismo histórico con el ecofeminismo desde una perspectiva de los trabajos reproductivos es decir todos aquellos que sostienen la vida y sus necesidades materiales e inmateriales y junto a todas estas aproximaciones ecosocialistas de un carácter más analítico encontramos también autores recientes que han tratado de abordar la faceta más política y más estratégica del asunto y aquí destacó por ejemplo ejemplos como Andreas Malm con su propuesta de un proyecto de rápida nacionalización y redistribución de la tierra ante la catástrofe climática lo hace inspirado en la movilización de masas que se realizó entre 1919 y 1921 en el comunismo de guerra de la Rusia revolucionaria pero sin embargo hay también autores como Cayeron que critican este tipo de propuestas porque dicen que evaden el problema principal al que nos enfrentamos ahora mismo que es el problema de la transición revolucionaria y en su opinión sin embargo lo que hay que abordar es que la gravedad de la crisis ecológica en este momento establece un horizonte futuro en el que es probable que ocurran diferentes estallidos sociales y diferentes revueltas y por ese motivo lo que considera es que la tarea política se encuentra en justamente construir las organizaciones militantes que tengan la capacidad de aprovechar esas oportunidades y llevar el conflicto hasta el final es decir logrando una toma del Estado para iniciar las transformaciones que nos encaminan hacia el ecosocialismo y por último pues más allá de autores individuales aquí es importante destacar que el desarrollo de ecosocialismo como corriente política debe ser entendido junto a las experiencias políticas organizativas y de movilización con las que dialoga a múltiples niveles y en este sentido al igual que el marxismo desde sus orígenes el ecosocialismo persigue hasta cierto punto una filosofía de la praxis en el que teoría y práctica deben ser entendidas como un conjunto en continua evolución y esto nos lleva al ecosocialismo como crítica de presente y como estrategia política por eso que decimos que el ecosocialismo debe ser entendido como una caja de herramientas al servicio de un horizonte revolucionario y para ello la crítica de presente debe servir como brújula que nos ayude a orientarnos en un terreno bastante confuso como bien decía Eva al inicio reintegrar nuestro metabolismo social en los ciclos de la naturaleza exige transformaciones radicales a una escala y velocidad que no tienen precedentes históricos y aquí hablamos de todo tipo de transformaciones en el ámbito de la energía de transporte de los sistemas de transporte público de los sistemas de la industria cárnica los cuidados de ecosistemas de la vivienda etcétera y un poco todas estas transformaciones con unas escalas imprecedentes y esto implica necesariamente que muchas cosas deben moverse en el ámbito de la esfera económica pero sin embargo sería un error pensar que estas cosas todas estas cosas que deben moverse todas estas transformaciones que deben hacerse pueden ocurrir de forma ajena a la realidad concreta sobre la que trabajamos y la realidad concreta sobre la que trabajamos es una crisis prolongada de capitalismo global marcada por una tasa de ganancias tancada desde hace décadas y eso lo que hace es definir completamente el campo político en el que nos movemos eso tiene una serie de consecuencias inevitables para cualquier proyecto que pretenda abordar esa crisis ecológica ahí pues me gusta muchas veces la forma en la que lo conceptualizan Isidro López y Rubén Martínez en su libro del año pasado La solución verde en el que destacan cuatro fenómenos que caracterizan la crisis de modo de producción en la que nos enfrentamos esos cuatro fenómenos serían una crisis de sobreproducción y caída tendencial de la tasa de beneficio una represión salarial un agotamiento de cambio tecnológico en la productividad de trabajo y una erosión de la inversión productiva y si algo necesita una transición ecológica a esta escala es sin duda enormes cantidades de inversión productiva sin embargo lo que nos encontramos es que nuestra economía no se mueve por voluntades externas sino que se mueve obviamente simplificando bastante pero en términos generales podemos afirmar esto que se mueve guiada por una sencilla ley de hierro y es que el capital necesita producir más capital y todos estos elementos lo que hacen es complejizar el terreno económico en el que nos movemos y presentan unos serios límites para todos aquellos proyectos políticos que pretendan navegar todas estas turbulencias podríamos decirlo sin asumir una estrategia de ruptura con el capital en este sentido el grado de ambición que puedan alcanzar políticas públicas que se impulsen en un momento concreto no está determinado únicamente por una aritmética parlamentaria sino fundamentalmente por las relaciones de producción capitalista y de nuevo aquí podemos decir que en último término el regulador de estas transformaciones es la ley del valor y no es el Estado y por lo tanto esto nos lleva que una estrategia política ecosocialista una estrategia política en general que rechace conflictos supone asumir un compromiso con el capital y supone asumir más bien un papel de gestionar las miserias del neoliberalismo y como consecuencia de todo esto una de las tareas estratégicas fundamentales del ecosocialismo se encuentra justamente en organizar ese conflicto que se abrirá el campo de posibilidades se trata justamente de identificar aquellas demandas que puedan ser ampliamente comprendidas y compartidas por mayorías sociales que en momentos concretos de crisis puedan dar el paso a involucrarse en procesos de movilización masiva y en este sentido podemos nombrar ejemplos como luchas por un régimen laboral más favorable la expropiación de algún sector estratégico o la mejora de servicios públicos entre muchas otras y lo que nos aporta hasta cierto punto la crisis ecológica es un amplio abanico de posibilidades en la que estas luchas concretas y estas demandas concretas pueden presentarse de una forma más visible algo así como una larga cadena de eslabores oxidados sobre los que golpear la crisis ecológica bajo la gestión del capital va a mostrarnos decenas de momentos en los que los límites de la gestión capitalista resultan totalmente incomprensibles para la magnitud de la catástrofe y hasta cierto punto pueden ser momentos en los que lo revolucionario puede emerger como una solución lógica a esos problemas y aquí nos referimos a un montón de espacios en los que el conflicto capital-vida se sienta con mayor crudeza a aquellos momentos en los que las falsas soluciones de la gestión verde y bondadosa del neoliberalismo se perciba de forma más cristalina y de forma bastante incomprensible por lo tanto cuando hablamos de ecossocialismo al menos desde la perspectiva en la que yo trabajo hablamos de una estrategia política revolucionaria que se dota de unas formas organizativas concretas para intervenir en los conflictos y aprovechar todas las oportunidades y todas las crisis de ruptura que se pongan por delante y esto nos lleva ya a la última parte del ecossocialismo como horizonte regulador que bueno llegados a este punto pues habréis podido comprobar que no estoy dibujando los detalles de un modelo definido de economía poscapitalista lo siento por ello pero creo que tiene sentido en el sentido de que el ecossocialismo en muchos casos actúa más como ese horizonte regulador con ciertos objetivos centrales bastante claros pero con unos contornos un poco difusos en este sentido puede tener muchos puntos de encuentro con formulaciones de sociedades poscapitalistas realizadas por ejemplo desde decrecimiento y desde luego se apoyaría en las propuestas de planificación democrática de economía como las que se van a exponer a continuación pero sin embargo ocupa digamos intenta ocupar más bien un espacio intermedio muchas veces desde desde decrecimiento se habla de cuestiones como servicios básicos universales de priorizar los valores de uso frente a los valores de cambio de desmantelar sectores económicos de democratización general etcétera entonces eso por ejemplo define más bien un qué necesitamos sin embargo pues todas esas cosas son radicalmente incompatibles con una economía basada en la reproducción ampliada de capital entonces el ecosocialismo busca responder un poco el cómo y el hacia dónde o un poco ese lugar final que estaría más bien definido por esas propuestas de planificación democrática de economía que dialogan de forma bastante fértil y por eso quería cerrar como esta intervención haciendo mención a un puñado de medidas programáticas que pueden ayudarnos a limitar algo así como los contornos de la propuesta ecosocialista el sentido de estas medidas es que sirvan más bien como brújula para la acción política y no son demandas que puedan ser alcanzables en el presente inmediato ni son la definición del futuro ecosocialista por el que luchamos no son ni el punto de partida ni el punto de llegada más bien un lugar intermedio que sirva un poco de puente entre medias y aquí muy brevemente hablaré de cuatro grandes ámbitos como podrían ser en primer lugar una colectivización de sectores estratégicos y aquí hablamos de por ejemplo de la colectivización de la producción y suministro de energía desmercantilizando su acceso y asegurando una transición energética en las características y velocidades necesarias pero podríamos hablar sin duda también de cuestiones como la creación de una banca pública o un impulso de un ambicioso parque de vivienda pública en segundo lugar como un gran ámbito el de los bienes comunes y formas colectivas de satisfacer las necesidades aquí el objetivo es maximizar el bienestar social con el menor uso posible de recursos naturales y un ejemplo bastante claro lo encontramos en el ámbito de la movilidad donde podemos lograr que nuestras vidas no dependan del uso del coche privado a partir obviamente de transformaciones radicales en el ámbito de las infraestructuras de la ordenación del territorio y de los servicios de transporte público pero también podríamos hablar en este ámbito de cuestiones como comedores comunitarios en barrios y otras muchas iniciativas similares el tercer ámbito sería una transformación radical del sistema alimentario que muchas veces se deja de lado y aquí tenemos que recuperar una consigna que muchas veces parece del siglo XX pero que es más actual que nunca que es esa consigna y ese horizonte de una reforma agraria a gran escala hablaríamos obviamente de una reforma agraria agroecológica que redistribuye la propiedad de la tierra y los usos de las tierras cultivables hacia un sistema alimentario no dependiente de combustibles fósiles y que preserve la biodiversidad pero junto a ello también podríamos hablar de diferentes medidas de ordenación del territorio que busquen frenar la despoblación favoreciendo por ejemplo empleos públicos de todo tipo en cuestiones como el cuidado de servicios de cuidado forestal la rehabilitación de ecosistemas o servicios públicos en estos territorios el cuarto ámbito sería obviamente de redistribución de trabajo y de cuidados aquí debemos hablar de una reorganización profunda del trabajo y esto tiene que venir impulsado desde una profunda redistribución de trabajo reproductivo y aquí se insertan medidas de todo tipo como por ejemplo la creación de redes comunitarias de crianza pero también medidas de una reducción radical de la jornada laboral con mantenimiento de salarios y un poco pues con estos estos cuatro grandes ámbitos estos cuatro trazos en el aire no dibujan una sociedad emancipada y sin clases pero nos sirven de un apoyo nos sirven como apoyo desde presente sería algo así como un agarre al alcance de la vista con el que podemos intervenir en los conflictos del presente en los conflictos actuales y tratar de agrupar mayorías sociales dispuestas a involucrarse en esos procesos de lucha que son los que nos pueden acercar a esos objetivos entonces podríamos decir que son demasiado ambiciosas para demasiado poco ambiciosas para el horizonte por el que realmente luchamos demasiado radicales para lo que pueda ser asumido actualmente por el sistema económico pero es justamente en ese espacio intermedio donde el ecosocialismo tiene la posibilidad de actuar y es justamente en ese espacio intermedio donde se determinan las posibilidades de alcanzar una sociedad poscapitalista y seguro que ahora Rodolfo nos habla de qué pinta tiene esa sociedad poscapitalista ¿sigo ya? bueno ¿qué tal? yo soy mi nombre es Rodolfo Hostilla Mónico yo soy del colectivo SIPCOM tengo las diapositivas aquí creo que voy a como nadie usa diapositivas no voy a ser el único y así no les doy tanto la chapa a la gente y así me da un poco la libertad de adaptarme a lo que han dicho los compañeros aquí nuestro colectivo digamos nos dedicamos un poquito a ya esta es una mesa ya de economías alternativas así que no hace falta explicar mucho porque la economía que tenemos ahora no funciona pero nosotros nuestro nombre SIPCOM viene de cibercomunismo y la idea es extender un poco digamos la crítica comunista al capitalismo usando la cibernética y ¿qué es la cibernética? o qué bueno básicamente es una rama de la ciencia que a lo que se dedica un poco es a mirar la estructura de las de las organizaciones el sustrato de información o sea un poco era una ciencia muy holística que nace en los años durante la segunda guerra mundial o después de la segunda guerra mundial y poco a poco se va subdividiendo de hecho muchos los primeros ecólogos que acabamos formando el Club de Roma vienen de la cibernética agentes de neurociencia vienen de la cibernética si a día de hoy uno va a una facultad y estudia teoría de control automático en las ingenierías de telecomunicaciones o cualquier casi ingeniería industrial eso todo viene de ahí y digamos como muchas ciencias se pierde cada vez el carácter digamos filosófico que se dotaba a principios de la disciplina y ya se convierte un poco en el calla y calcula sin intentar pensar fuera un poco del marco de por qué aprendemos esto o por qué se empezó a aprender esto y lo que nosotros proponemos un poco es usar el estudio de esto de la base de las organizaciones para estudiar tanto por qué el capitalismo no va bien y cómo podemos superitar el capitalismo y construir una base social un poco mejor y que tenga en cuenta muchas cosas digamos que principalmente el problema del capitalismo que desde nuestro punto de vista se tiene muchísimos problemas pero desde el punto de vista informacional es que todo se reduce al dinero ¿no? o sea ¿cuánto vale sacar un acuífero en Doñana? pues lo que cueste comprar a los políticos y lo que cueste montar el pozo ¿no? o sea ¿cuánto vale este agua? pues lo que cueste al agua de Madrid se olvida completamente toda la información mi chaqueta de Catlón que habrá valido 15 euros como mucho la habrá hecho alguien en un país del sudeste asiático con unos materiales que vendrán o de por ahí o incluso de otro continente y todo eso conlleva un precio y claro si empezamos todo lleva un precio todo lleva un precio al final la información colapsa tantas cosas que acabamos donde estamos incluyendo todas las cosas a las que no se le da valor como son trabajo doméstico trabajo ecológico y todos los trabajos que valen menos por cuestiones digamos de imperialismo de desigualdad entre naciones etcétera etcétera entonces nosotros lo que proponemos hacer es cómo podemos llegar a una alternativa digamos simple o usando la base informacional para construir un futuro más justo y para esto queremos tanto diseñar métodos como instituciones democráticas que permitan tanto planificar pero planificar democráticamente que ya hablaré un poquito más adelante hoy nos dedicamos al estudio de alternativas pasadas que a lo mejor planificaban pero no planificaban democráticamente no suficientemente democráticamente o cómo podemos incorporar adecuadamente el factor ecológico que es un problema muy grande o sea al final la hora de trabajo entre gente se puede adaptar un poco más fácil una hora mía es equivalente a una hora de mucha gente pero igual cómo se compara el uso ecológico y la biodiversidad cómo se mide eso cómo se valora adecuadamente es extremadamente complicado se debe someter a votos no se debe someter a votos digamos hay ciertos límites que no desconocemos el COVID por ejemplo el COVID surge de unos problemas de la agricultura ganadera y que esos problemas no aparecen con números simplemente aparece de bueno tanto el COVID como otros virus de que se meten muchos animales juntos en el mismo sitio eso es una cosa muy complicada de medir entonces cómo podemos llevar las cosas más allá de medidas básicas entonces lo que propone nosotros es eso investigar cómo podemos construir un proyecto de emancipación entendido como un autogobierno de la sociedad que se ejerce sobre la base del control cooperativo y colectivo del proceso productivo global cómo tener un metabolismo tanto para ensayarnos entre nosotros como para ensayarnos con la naturaleza de manera controlada y no lo que tenemos ahora y claro esto es un problema muy muy grande o sea el mercado es una manera de resolver este problema muy poco eficiente pero es una manera extremadamente robusta entre ciertas maneras porque al final el capitalismo hay que conocer a nuestro enemigo el capitalismo es un sistema muy robusto ahora tenemos la crisis ecológica pero el capitalismo básicamente fue capaz de enterrar al comunismo soviético y eso no lo debemos olvidar porque si no somos capaces de decir por qué el capitalismo enteró al comunismo soviético no vamos a poder diseñar una alternativa que pueda enterrar al capitalismo y por eso planteamos un poco la base científica de esto cómo podemos diseñar un sistema autorregulado cuyo digamos que pueda servir para construir una sociedad en la que todos seamos capaces de relacionarnos adecuadamente y de relacionarnos con la ecología y entonces el principal problema digamos que vemos nosotros es que para planificar de manera lo que llamamos cibercomunista tenemos que tener ciertas propiedades tenemos que tener un acceso transparente a la información económica podemos tenemos que ser capaces de poder actuar en reacción inmediata a las nuevas necesidades ciudadanas sin mediación del cálculo de rentabilidad por ejemplo porque ahora no se tiene la sanidad que se tiene porque no es rentable eso no lo vamos a tener nosotros pero nosotros a lo mejor vamos a tener ciertos límites de recursos si mañana quisiéramos expandir la población de médicos no tenemos suficientes medios o sea estamos limitados por lo que sale de la facultad de medicina o aquellos médicos que hayan tomado otro trabajo o sea siempre van a poner una clase de cálculos en base a otras métricas puede que no en base al dinero pero siempre hay ciertos límites y siempre hay que moverse dentro de ciertas limitaciones y nosotros vamos a tener que tener la capacidad de realizar cálculos a largo plazo como decía Eva antes tenemos que dejarle algo a las futuras generaciones si decimos bueno aquí queda si sacamos mañana todos los metales raros y construimos todas las baterías para los teléfonos móviles a lo mejor mañana ya no ya no se tienen va a ser nuevas baterías y se rompe lo que tenemos ahora pues que vamos a hacer y entonces basado en esto proponemos nosotros una una alternativa que se basa digamos en dos pilares y la base digamos es primero la más es calcular la remuneración de la gente basado en las horas que trabaja se puede corregir esto se puede añadir otros factores pero la base simplemente es cuánto trabaja cada persona pues si tú trabajas con cierto número de horas esa es la remuneración que dice porque es un método simple para decir que al final una hora mía tiene que valer igual que una hora de todos los demás puede que haya ciertos trabajos que necesiten más remuneración pero a nadie le gusta ir a las minas o a nadie le gusta recoger basura pero en principio que porque que trabajo de una hora de una persona que limpia casas no valga valga lo mismo que la persona de una hora que se pasa tramitando papeles o lo que sea y la segunda es que la planificación debe ser controlada y que se debe someter a varios procesos de control digamos a nivel local tipo la empresa tiene que tener cierta planificación perdón cierto control democrático sobre las asociaciones pero también tiene que haber un control global esto creo que se parece mucho a lo que va a exponer John más tarde y ahí creo que coincidimos mucho en el sentido de que tiene que haber cierto control y tanto un control global como un referéndum para decir si mañana queremos darle más prioridad al transporte público pues eso se votaría pero claro a nivel de la fábrica las personas tienen que saber decidir qué método de producción usan o no entonces como debería haber varias escalas de decisión en cada uno se toma la decisión más que corresponde a dicha escala y con esto mostrar cómo estas propuestas alternativas son capaces de regular el metabolismo de la sociedad de una manera mucho más reciente del capitalismo si somos capaces de construir sistemas que regulan a diferentes escalas el problema seremos capaces de demostrar que este sistema podría construir una alternativa realista al capitalismo porque al final como decía un compañero nuestro muchas propuestas se enfrentan digamos al problema de la insulina lo que él llama es que la gente necesita insulina y cómo podemos darle esa insulina a la gente que lo necesita con una propuesta digamos realista para superar el capitalismo debe de ser capaz de contestar a preguntas como de dónde van a salir las gafas que necesito yo mañana para poder seguir trabajando o seguir diciendo de dónde va a salir la insulina que yo mañana le tendré que dar a mi tía o a mi abuela para que pueda seguir viviendo y si no somos capaces de contestar esas preguntas realmente no vamos a ser capaces de convencer a la gente porque nuestra propuesta es superior a lo que existe actualmente porque por mucho de que la sociedad esté claramente en cierto decrecimiento declive como podemos llamar nos da de comer a la gran mayoría de nosotros todos los días y nos cubre ciertas necesidades que al final estamos en el estado español que es parte del núcleo del sistema capitalista aunque sea la periferia europea pero sigue estando dentro de la unión europea no estamos en un país donde no sabemos muy bien de dónde si vamos a poder dormir esta noche en nuestra casa sin que nos corte bueno ya se entiende lo que digo no quiero entrar más y nuestra visión va un poco la comparamos con otras visiones y en esto hablamos mucho de qué experiencias del pasado se puede aprender y por qué estas experiencias son interesantes y por qué dejan uno de funcionar una persona que ha hablado mucho por ejemplo de las comunas es Erin Ronson y ella dice que las comunas han sido capaces de gestionar eficientemente muchas cosas o sea una en general una comuna de un número pequeño de personas de 100,000 personas siempre ellos han sido capaces de gestionar digamos recursos como el agua como las tierras el problema lo que se llama la tragedia de los comunes realmente es un mito o es una cosa que ocurre con el capitalismo una comunidad pequeña agrícola es capaz de gestionar y planificar para el futuro en el libro de Leonor Armstrong a pequeña escala las comunas funcionan las comunas dejan de funcionar cuando crecen de cierto nivel ¿por qué? porque la información ya no fluye de manera tan fácil si uno se pone a mirar ¿cómo conseguimos expandir una comuna? pues una comuna se puede expandir en el momento que conseguimos que la información fluya mejor entre todas las personas así como dice el capitalismo una información muy simple un euro es un euro diez euros son diez euros y diez euros los puede cambiar el banco por un número de dólares y un número de libras ¿cómo podemos construir un sustrato informacional que pueda funcionar en esas escalas? en otra propuesta alternativa como digamos la Unión Soviética Unión Soviética para para sus ciudadanos durante muchos años fue capaz de dejando a un lado los programas políticos que pudiera haber tenido fue capaz de incrementar la calidad de la vida la cantidad de recursos que podían hacer los ciudadanos pero se enfrentó a ciertos bloqueos que causaron eventualmente su colapso y los dos bloqueos principales fue un acierto bloqueo institucional de política de que había no se pudieron tomar decisiones económicas que tenían más sentido o no porque había ciertos intereses que prevenían que se tomaran y al final cuando se acaban tomando lo que se acaba es digamos rindiéndose al mercado se empiezan con las reformas de los años 60 de Kosin-Liberman y luego al final se acaban con las reformas de Gorbachev que colapsan el sistema ¿por qué? porque se dieron una serie de reformas mayormente que no correspondían a la base y al final el sistema acabó reventando ¿qué pasa? que en la universidad hubieron otras alternativas que no se pudieron implementar pero una de ellas que nos causa mucho interés es lo que se llamaba el OGAS el OGAS fue una cosa que propuso en los años 60 el matemático Víctor Ruchkov que se dio cuenta que la Unión Soviética tenía un plan muy rígido ¿qué tenía la Unión Soviética? tenía un plan que era capaz de generar digamos cierta cantidad de comida cierta cantidad de acero pero no era capaz de darle a los ciudadanos todo lo que ellos aspiraban a tener y un poco ahí también es lo que comenta Eva ahí incluso la Unión Soviética asumió el hecho de que más cosas para consumir han mejor para sus ciudadanos pero digamos volviendo a lo de Ruchkov él propuso una red mucho más descentralizada para controlar la economía llamado GAS que nunca se pudo implementar porque a la gente en muchos aspectos a la clase de dirigente de la Unión Soviética no le interesaba dar ese control o devolver ese control a la fábrica o a las instituciones y esta digamos Ruchkov al final se retira un poco sin haber conseguido lo que él había querido tener pero sus líneas de planificación no se enterraron del todo muchas de ellas se usaron para diseñar nuevas ciudades en sitios como Siberia o Nuevo Civis y se dejó mucho escrito sobre el diseño de ciudades ecológicas y su sopa esta construcción el problema es que muchos de ellos están rusos y solamente ahora en los años 2020 estamos empezando a traducir esas cosas al inglés o al castellano y quizá la otra alternativa que no nos fijamos mucho es durante el gobierno de Allende en los años 70 hubo una cosa llamada CiberCin y era un intento de planificar la economía chilena siguiendo preceptos cibernéticos la gente de Santiago se trajo a una gente cibernética del Reino Unido y se intentó tanto evitar la rigidez del plan soviético que como decían no era capaz de reaccionar a las necesidades de esos ciudadanos y darle cierto control a la fábrica todo esto está explicado en varios libros quizá la persona que más ha escrito sobre esto se llama Eden Medina que se llama Revolucionarios Cibernéticos si me acuerdo del libro y estas personas están intentando construir un sistema en el que la gente pudiera se pudiera devolver el control a las fábricas y se pudiera coordenar la economía a nivel global tuvo varios éxitos por ejemplo ayudó a coordenar la producción cuando ciertos camioneros mayormente impulsados por Estados Unidos se declararon en la guerra en huelga y decidieron dejar de transportar pues decían que ese sistema ayudó a mantener la economía a flote cuando hubo esta serie de huelgas en contra del gobierno de Allende por parte de sectores de la derecha ¿qué pasó? bueno el 11 de septiembre de otro año cuando llegó Pinochet una de las primeras cosas que hicieron ellos fue cerrar este sistema pero ahí también se dejaron muchas cosas escritas y que poco a poco también se están redescubriendo de hecho va a salir un libro y un podcast que se llama Los Santiago Boys en contra de los Chicago Boys que fueron los que llegaron a destrozar ese proyecto y se va a tener muchas más entrevistas sobre esta gente como al final estos proyectos como acabaron mal se desconoce pero hay ciertas experiencias que demuestran que han habido alternativas no se han podido implementar por una razón u otra pero han habido alternativas que han estudiado desde el punto de vista un poco más informacional cómo superar el capitalismo porque en el fondo digamos nosotros lo que no las experiencias que criticamos un poquito digamos la Unión Soviética o lo que llamamos la estatalización de los medios de producción fue una cosa que rigidizó demasiado la planificación económica la manera que nos lo hacíamos unos con otros y se rigidizó de tal manera que cuando no fluye información de manera oficial fluye de manera extraoficial acabamos con un mercado negro o sea no va a desaparecer el capitalismo si rigidizamos todo mucho lo que ocurre es que a los márgenes del sistema salen cosas como el mercado negro para el maquillaje en la Unión Soviética o para la ropa o para traer productos de extranjero y aparte tenemos sitios como Corea del Norte que es capaz de producir una bomba nuclear pero que al final no es capaz de darle de comer a toda su población sin recibir de vez en cuando ayuda de otros países esto es lo que pasa si rigidizamos demasiado el plan por otra parte si le damos demasiado al mercado podemos acabar con alternativas como Yugoslavia que en el fondo se acaba tomando decisión de manera tan descentralizada que se recuperan muchos problemas del capitalismo en Yugoslavia había una diferencia brutal entre las repúblicas de hecho si uno va a Yugoslavia la gente que menos le gustaba el país tanto digamos los eslovenos porque le iban muy bien como los kosovares porque les iba muy mal se suman obviamente problemas étnicos ahí pero muchas partes de lo que ahora es Kosovo no tenían agua potable hasta los años 70 80 digamos porque a lo mejor no le interesaba a las cosas autogestionarias y tal un estado que diga no esta región está mal tenemos realmente que ir a invertir ahí y bueno quizás por último recalcar que lo que proponemos nosotros no es un sistema en que la computadora decide todo el plan central decide todo no es esencial incorporar como ya he dicho ahora decisiones a nivel de todos porque si no se incorporan de manera en el plan se van a incorporar los márgenes del plan o sea la gente al final es muy creativa siempre encuentra soluciones a sus problemas y quizás una de las mayores fuerzas del capitalismo es que es capaz de encontrar y mercantilizar la creatividad de la gente y en eso falló un poquito la Unión Soviética y estos planes rígidos que no eran capaces de darle a la gente digamos la energía o los medios para desarrollar su creatividad y bueno nosotros somos un colectivo que trabajamos muchas líneas de cositas trabajamos sobre todo lo que ya he mencionado la democracia a gran escala como diseñar instituciones que puedan representar estas cosas que puedan representar el interés de la mayoría el ecologismo como diseñar realmente planificaciones que nos relacionemos adecuadamente con la naturaleza como transitar hacia ciudades más ecológicas y sinergias con el mundo rural también algunas cuestiones de feminismo y cuestiones de género o sea no no tenemos respuestas para todo pero si nos planteamos mucho que el sistema actual de generar el metabolismo social hace que el trabajo doméstico recae sobre los individuos y esos individuos mayormente mujeres entonces se producen lo que sea un poco el realismo doméstico en el sentido que el trabajo doméstico ocurre siempre en casa y ocurre siempre mayormente por personas feminizadas y racializadas como superar esto y eso y somos un colectivo que nos pueden seguir en twitter en instagram en las páginas web y nada que si quieren venir trabajamos en muchas cosas traducir artículos sesiones de formación clubes de lectura grupos de traducción y bueno y aquí a dar la charla como ven aquí pero que vamos que por eso cuando yo me presenté me presentamos como el colectivo porque aquí no estoy realmente a mi nombre y bueno dicho eso gracias a economistas sin barreras quiero decir esto es un chiste porque se ha equivocado un poquito con los nombres entonces ya se lo devolvemos y nada ya le dejo a John que creo que también va a hablar de otras alternativas muchas gracias a economistas sin barreras que nos han invitado y a los otros ponentes creo que no voy a llegar a la altura de las presentaciones que ya se han hecho de hecho cuando se me plantea participar en esta mesa me plantean hablar del parecón que es un modelo económico poscapitalista que lo plantearon dos economistas radicales americanos entre los finales de los 90 y los principios de los 2000 y son lecturas que hice hace 10 años he tenido una evolución desde entonces y bueno pues sí me centré hace unos 10 años en estas lecturas que os voy a presentar un poco de forma resumida llevarlo a un hecho histórico me llevó a Yugoslavia como un evento en el que se intentaba se intentaba plasmar ciertos modelos organizativos democráticos especialmente la planificación del proceso de trabajo de una forma descentralizada lo cual produce sus contradicciones y eso luego pues he ido de alguna forma rescatando y he hecho un análisis del cooperativismo especialmente el de Modragón que sería igual la experiencia actual más grande y extensa y compleja y profunda que existe el cooperativismo a nivel mundial entonces bueno voy a hacer un análisis quizás inverso en vez de empezar de las contradicciones del capital para de ahí ir a qué tipo de sociedad tendríamos que tener me centro en este modelo que se prefigura hacia el futuro el de Paricon participatoria economics y voy a intentar hacer un análisis del mismo para hacer preguntas quizás escurrir el bulto y en vez de responder a la pregunta de cómo tendríamos que organizarnos intentar pensar más en los límites actuales que nos impiden quizás llegar a ese fin es decir intentar replantear la pregunta de una forma materialista en tanto en cuanto igual el objetivo en sí no es viable puede intentarse igual un poco agua fiestas en ese sentido entonces bueno el Paricon ¿qué consiste? participatoria economics bueno estos dos economistas Robin Hanel y Michael Albert intentan en sus análisis nos plantean un poco cuáles son los principios del capitalismo y intentan contrastar con valores o principios o ética como se había hablado en la anterior ponencia qué tipo de valores podría haber en una sociedad postcapitalista con el objetivo de que hubiera una planificación democrática y el desarrollo humano de una forma consensuada y no pues como vemos a día de hoy lo que nos ocurre ¿no? entonces bueno ¿cuáles son estos valores? autogestión como principio general estas dos personas son anarquistas o anarcosindicalistas o anarcocomunistas como se pudiera entender pero no están a favor en sí en su planteamiento de una estructura centralizada ¿vale? entonces bueno la autogestión la entienden como la participación activa de las personas en aquellos problemas que les atañen de forma directa aunque hay que jerarquizar esos problemas y son soberanos en ese sentido a la hora de participar en la vida social horizontalidad en tanto en cuanto a la hora de tomar decisiones y plantear el programa intentan evitar que exista una clase gerencial como quizás existía en la Unión Soviética donde había una gente que tenía centralizada la información y tomaba decisiones por el resto promovían la diversidad en el trabajo es decir no estas personas creen que para que el sujeto político postcapitalista tenga una vida democrática no puede estar especializado en un trabajo al contrario que ocurre en el capitalismo como bien apunta la sociología laboral donde crecientemente para sofrir el mercado laboral tenemos que especializarnos en una tarea entonces van en contra de estos principios y lo que están más a favor es de la diversidad de tareas y también de alguna forma meten el concepto de pagar por horas como se mencionaba anteriormente que el pago sea por horas porque todo el mundo realiza todo tipo de tareas entonces el esfuerzo se mide en tiempo de trabajo de una forma abstracta bueno perdón concreta de hecho hora de trabajo y otro principio será el comunalismo obviamente que no hubiera propiedad privada de los medios de producción aunque si permiten que exista propiedad privada de una forma limitada en tanto en cuanto pues si hay gente que se quiere esforzar más podría igual acumular cierta riqueza de forma privada pero que en ningún caso haya una propiedad colectiva de los medios de producción este principio de que cada uno pueda acumular un poco ya lo decían liberales como Stuart Mill que en el utilitarismo de alguna forma ya defendía que cada uno desarrolla sus capacidades haya un mínimo social para establecer ese mínimo social de desarrollo dentro de las lógicas del mercado tiene que haber un impuesto casi del 100% a las herencias esto también lo dice gente liberal pero bueno tenemos estos valores que tipo de subjetividad entienden y la cuestión es que ellos como para cómo se articulan estos valores promueven o hablan de ciertas instituciones para estatales porque no le quieren llamar estado lo quieren llamar pues bueno economía participativa y por un lado estarían los consejos de productores donde los centros de producción los trabajadores y trabajadoras se asocian y toman decisiones de forma colectiva la penosidad del trabajo cuánto cuesta hacer las cosas etc qué tipo de insumos se necesitan para hacer esos trabajos y productos luego consejos de consumidores que es socialmente en diferentes espacios qué tipo de necesidades hay y realmente lo que sería la síntesis de qué serían consejos de productores y consumidores donde se debate qué se produce y se consume claro aquí tenemos un problema que no especifican realmente cuál es el contenido de qué hay que que hay que negociar o qué hay que debatir o cómo se debate en cada nivel pero bueno lo que nos dicen es que tiene que haber diferentes niveles espaciales geográficos y también de sector a la hora de hacer estas uniones de trabajadores y consumidores puede ser lo local que en las labores de cuidados o de limpieza de la calle diaria se tomen entre aquella gente que vaya a tomar la decisión de limpiar la calle y los vecinos que quieren que esté la calle limpia tenemos ese nivel habría niveles superiores sector quizás automoción o de transportes sector químico etc y ahí la cuestión es que tendría que haber diferentes grupos de tomas de decisiones la cuestión es que es bastante abstracto este es un poco el problema eso sería la relación entre los órganos de decisión que tiene que haber diferentes niveles y se tienen que coordinar y por otro lado que dentro de las propias empresas tiene que haber una revalorización continua de los trabajos los trabajos tienen que estar recalibrados y si la penosidad aumenta en alguno o hay alguna invención nueva se tenga que redistribuir entonces en estas decisiones no pueden salir estas personas del concepto de precio y entonces tienen el debate de establecer cuáles son los mínimos sociales que tenemos que debatir en diferentes órganos es decir cuáles son las necesidades básicas que en cada nivel espacial territorial organizativo se tienen que determinar pero tiene que haber una flexibilidad de precios porque igual hay gente que en este caso quiere pedir más digamos más piscinas y están dispuestos a pedir más piscinas y tener más piscinas en el barrio y entonces cómo haces que con alguien que está produciéndote la piscina a 500 kilómetros te vaya a dar esa piscina entonces permiten que haya un sistema de precios para que se compense estas potenciales desigualdades ¿qué órgano establece entre lo mínimo social y el precio? ahí aparecerían quizás órganos de iteración le llaman que serían economistas o inteligencia artificial o algoritmos que intentarían optimizar las decisiones de unos y otros curiosamente la teoría neoclásica economista liberal al uso en parte ya tiene este principio que sería el equilibrio de Valras donde hay un alguien que te da que hace una subasta y la gente pues subasta las cosas esto dentro de la economía liberal ya existe pero bueno esta gente parece que no en ese modelo no somos capaces de salir de ahí pero si esto es un poco problemático porque no se dice qué necesidades son básicas podemos estar de acuerdo en que todos queremos vivir en el mundo 7.000 o 8.000 millones de personas que seamos pero la cuestión es tenemos todos derecho a tener cura contra el cáncer tenemos derechos todos a tener estas instalaciones ¿cómo rotamos las instalaciones unas a otras? esos problemas realmente el análisis que hacen es estático y no es dinámico no muestran qué tensiones puede haber la parte si esto es un problema cómo llegar a ese modelo pues esta claro en ese modelo no vivimos social entonces se dicen cuál es la estrategia para llegar ahí cuáles son los gérmenes organizativos que existen a día de hoy que podamos llegar ahí abandonan el estado como órgano como posible institución que pueda articular esto y conciben varios especialmente dos organizaciones obreras que puedan ayudar a generar esa situación uno son los sindicatos especialmente sindicatos anarcosindicalistas que su objetivo sea tomar la producción de los centros de producción es decir los trabajadores asociados en el centro de trabajo que se ponen de acuerdo para establecer mecanismos de información y coordinación en el centro de trabajo y controlarlo y por otro lado las cooperativas de alguna forma ya superan esa talca esa tensión que existe entre el capital y trabajo en el centro de producción y las cooperativas ya son los trabajadores que son capitalistas y trabajadores y en este caso hay una democracia desde el inicio dentro del centro de producción y por otro lado apuntan a los movimientos sociales como un ente un poco flexible que articule la ciudadanía en eso que es entre lo privado y lo social que sea paraestatal y pueda establecer mecanismos de control social esto ha sido criticado por anarquistas radicales por no ser suficientemente revolucionario yo les preguntaría a esos anarquistas radicales si les critican por no aceptar que la praxis revolucionaria tiene que ser necesaria entonces Robin Hanel y Michael Albert de alguna forma tienen una estrategia lineal si poco a poco nos organizamos en sindicatos si poco a poco nos organizamos en cooperativas en movimientos sociales en algún momento llegaremos igual a un poder social para cambiar la sociedad y entonces hay gente que dice no sois radicales desde el inicio esto es reformismo yo sí que me preguntaría qué ética revolucionaria proponen estos anticapitalistas de dónde de dónde emana esa práctica revolucionaria aunque ya he ido apuntando voy a mencionar brevemente por qué en este caso ni los sindicatos ni las cooperativas como formas organizativas particulares son herramientas de cambio radical por lo menos a día de hoy la existencia que han tenido todas reproducen la forma valor la ley de valor o la producción de mercancías en la reproducción social los sindicatos podemos entenderlos como veis estoy intentando ir de lo que esta gente quería que fuera como objetivo social y las herramientas para llegar ahí estoy intentando entender ahora las herramientas que existen y en uno son los sindicatos que son asociaciones de trabajadores que de alguna forma sistemáticamente negocian el precio y las condiciones laborales en el centro de trabajo pero su naturaleza es como funcionar como una empresa de trabajadores es decir es una asociación de gente que libremente se pone de acuerdo para negociar en el mercado laboral y establecer un monopolio para poder asegurar su posición y luego las cooperativas dejando un poco los movimientos sociales de lado que podéis criticarme por ello las cooperativas sí que son una herramienta digamos superior porque no hay explotación de clases desaparece la clase como lucha no hay explotación o si no o si la hay es auto explotación y son además asociaciones de productores soberanos son existe el principio de autogestión además pueden ser cooperativas militantes y pueden ser editoriales de libros que producen además discursos radicales y militantes una cooperativa puede ser un órgano de trabajadores asociados de forma directa que puede producir valores de uso de contenido radical y son superiores a un sindicato la cuestión es que estas organizaciones que producen lazos de solidaridad directos es decir hay una asociación directa y una política directa entre los trabajadores y trabajadoras para establecer cómo se organizan tienen una relación indirecta o externa con el resto de la sociedad en este caso es los precios cuánto vale quizá un libro cuánto vale la educación en una universidad cooperativa cuánto vale el agua o cuánto vale un autobús de Irizar que es una cooperativa que produce autobuses no sé si conocéis los autobuses de Irizar pero es una productora de autobuses cooperativa que pertenecía a Mondragón y en 2019-2020 ganó al mejor autobús del mundo el premio del mejor autobús del mundo es de una cooperativa vasca para el año 2009 pues esta cooperativa produce autobuses producir un autobús es algo complejo bueno sí tiene una relación de solidaridad interna pero tiene una posición antagónica quiero venderlo caro quiero comprar bala y además territorial este es mi centro de trabajo ya veré si te incluyo o no dentro de mi asociación de trabajadores entonces lo que entendíamos inicialmente como organizaciones que son soberanas que promueven la autogestión bueno quizás no prefiguran una democracia económica porque tienen que legitimar su acción social es decir su trabajo como lo han hecho de forma solidaria tienen que legitimarlo a través del mercado entonces si tú haces un autobús muy solidariamente pero nadie te lo compra ese autobús no vale para nada si tú haces cualquier cosa cualquier utilidad que podáis pensar nadie te lo compra ese trabajo social por muy útil que haya sido no vale para nada si nos ponemos a hacer la revolución y expropiar todo lo que tenemos pero luego como territorio dependemos de otros lugares y en esa relación que tenemos entre espacios autogobernados con otros no somos capaces de en ese intercambio darles nada que les sea de utilidad esa organización no valdrá para nada entonces en este caso la soberanía que aparentemente existe dentro de este tipo de subjetividad no es prefigurativa es retractiva solo ocurre después de que hayas vendido algo por cierto la solidaridad en este caso es algo calculado entonces lo que es una idea de solidaridad aparece en la vida cotidiana nos aparece como una estrategia calculada de cuánto de solidario voy a ser porque depende cómo distribuíamos trabajos depende cómo nos organicemos pues se venderá o no entonces ahí hay una estrategia calculadora por detrás dicho esto de alguna forma pues ahora lanzo como preguntas que se me quedan como muy abiertas por un lado podemos mantener los valores de autogestión y planificación o de individualismo en este sentido de como persona libre que toma ciertas decisiones puedo o no ir en transporte a visitar a mis amigos a Jaén vengo de Jaén de estar de visita y tomé un vuelo para ir allá desde Bilbao pasando por Barcelona entre medias estaba podía haber cogido bla bla car podía haber cogido tren pero pues no soy estudiante ecologista y en ese momento tuve la libertad individual de elegir un vuelo que era mucho más barato que todo lo que me planteaba Renzo y esa libertad individual de cuánto quiero trabajar o cuánto ecologista quiero ser cómo se puede mediar con la necesidad de internamente planificarlo puede ser una cosa y la otra pueden ser relacionadas se ha hablado de hoy en este de lo gris del horizonte donde hay que jugar pero a día de hoy justo lo que sí que libera es la ética liberal o sea lo que gobierna nuestra sociedad es que yo individualmente creo que puedo tomar esa decisión igual no la puedes tomar o sí luego si sí que decidimos unirnos para establecer órganos de decisión común en diferentes ámbitos claro a qué territorio o qué espacio me limito qué sector qué ámbito dónde genero una relación de unión política interna y quién queda fuera y si ya hay algunos órganos que puedan ser ejemplares cómo los voy a expandir quizás no los pueda expandir más de hecho si analizáis en este caso cooperativas vascas para que sean unas cooperativas con ciertas condiciones laborales buenas en el país vasco las tienen algunos necesitan de tener plantas de producción en Sudáfrica en México en Rumanía en China donde hay las formas de control son igual que cualquier otra empresa no cooperativa los beneficios que emanan de allá y van a las cooperativas vascas donde viven los trabajadores mejor es que igual para ser un cooperativista en Mondragón con una cualidad de vida X que compita con otro ingeniero alemán para hacerte autobuses igual esa forma de la iniciativa necesita de tener a gente explotada en China entonces hay gente que diría no, vamos a solidarizarnos con los trabajadores de México y establecer una unidad común política soberana puede que en esa transferencia de capital porque ha habido una inversión de los cooperativistas vascos en México puede que luego le otorgues la decisión a los mexicanos de que rompan esa decisión política con todos los recursos que tú le has dado claro lo que hacen al día de hoy la lógica es no te los doy ¿para qué te lo voy a dar? si igual me lo quitas no te lo doy ¿no? me lo quedo yo y también a la hora de que decimos cómo nos solidarizamos cuáles son los límites históricos a qué valores de uso es decir qué necesidades vamos a sacrificar dónde ponemos nuestro nivel de vida y qué estamos dispuestos a sacrificar para en este caso igual llevar a esas políticas es decir cómo podemos expandir la solidaridad con las herramientas que ya tenemos es posible cuáles son los límites y qué tensiones puesto así quizás lo he puesto ahí lo he apuntado ahí en un momento pero en vez de estar hablando de esto lo lanzo como pregunta ¿no? igual estamos en vez de estar hablando de poscapitalismo estamos hablando de refundar la socialdemocracia porque no sabemos en ese proceso cómo salir del propio capitalismo obviamente a mí me encantaría vivir un mundo en el que tuviéramos que hacernos estas preguntas pero cuando no somos capaces de salir de ello igual lo que estamos haciendo es simplemente la socialdemocracia entendida como la coordinación a buena fe con todos los valores que queramos éticos pero aún todavía sin haber salido de la lógica expansiva del capital porque no desarrollamos esas políticas ¿no? y la socialdemocracia tenía una perspectiva lineal si hacemos esto 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 llegaremos a una sociedad mejor parece que seguimos ahí ¿no? igual lo que estamos haciendo es refundar la socialdemocracia sin que nos cuesta aceptarlo ¿no? y bueno ahí queda la presentación gracias 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 Gracias.